En esta ocasión les traigo el tema Los años que yo tengo a la versión de Miguel y Miguel Este tema está en tonalidad de Fa mayor Llevará su primera que es Fa mayor Su segunda que es Do7 Y su tercera que es Si bemol Para complementar su armonía va a utilizar un acorde más que es Re7 Recordemos que estos tutoriales son de nivel básico así que solo vamos a mostrar acordes Este ritmo es un ritmo de tres cuartos por lo tanto se cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y nosotros vamos a rasguear en el 2 y en el 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Para iniciar con el tema vamos a simular el acordeón con mi voz Vamos a repetirlo de nuevo pero un poco más lento para que se pueda apreciar Una vez que hayamos tocado la parte del acordeón iniciaríamos a cantar Que te llevo por años y que de malo tiene El amor que te tengo no me lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso De la manera que utilizamos este orden de acordes en el primer verso simplemente lo vamos a repetir en el segundo La letra va a cambiar pero el orden será igual que el primero Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Ahora vamos a utilizar un acorde que se le conoce como preparación Pero que poco saben los que me conocen Amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Si pudimos observar este acorde que se le conoce como preparación Es para irnos de primera a tercera Que en este caso es de fa a si bemol Una vez tocado el puente musical Iniciamos desde el segundo verso y volvemos a repetir todo lo que ya vimos Si se te complica mucho aprender este orden de acordes En el primer comentario o en la descripción de este video Te dejo la letra con los acordes para que te puedas apoyar Si te gusta este tipo de videos Te pido por favor que me apoyes con un me gusta